Andaba yo perdido Disfrutando la vida Sin encontrar a nadie Que pudiera ayudarme Mi corazón herido Y con llanto en mis ojos El dolor era tanto Que deseaba morir Cristo vino a mi vida Y quitó mis temores Ahora vivo seguro Fue Jesús me salvó Aunque no merecía Este grande perdón En su grande amor Cristo me lo dio Amigo, ¿tú qué andas? Cansado de pecar Ven a Cristo el Salvador Y descanso hallarás Ya no sigas pecando Ama quien murió por ti En la cruz del Calvario Para darte el perdón Cristo vino a mi vida Y quitó mis temores Y quitó mis temores Ahora vivo seguro Hoy Jesús me salvó Hoy Jesús me salvó Aunque no merecía Ese grande perdón En su grande amor Cristo me lo dio Y descanso fucking ¿No se gira más o menos? ¡Ese grande bondo a mi vida! ¡Sale, fecadre una perdón! ¡F��cadre una perdón! ¡Sale bebida escala! ¡A birdeste firm之 water f рядом